Hola que tal amigas y amigos, les saluda Marcelo Jiménez, tributo a Camilo Sesto desde Chile. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los suscriptores de Voces con Talento en Medellín, Colombia, a su creador y conductor, Her Cara Music, sabemos el trabajo que está haciendo con los artistas colombianos y nos unimos a su propuesta, un gran saludo desde Chile y muy pronto estaremos en Colombia y en su canal, seguramente lo estaremos acompañando. Que no me falte tu cuerpo jamás. Voces con Talento, la plataforma de las nuevas estrellas de la música en Colombia. Mis románticos empedernidos de Colombia y el mundo, bienvenidos una vez más a Voces con Talento. Desde la ciudad de la eterna primavera de Colombia, Medellín. Si no la conocen, están cordialmente invitados a visitarla. Aquí los espero. Como muchos de ustedes, en los comentarios que dejaron en el video que le hicimos a Alejandro Tobar, yo me llamo Camilo Sesto, 2021 de Caracol TV. Si no lo han visto arriba, se los dejo el link para que lo hagan cuando finalice este video. Hicieron alusión a Marcelo Jiménez, el gran imitador internacional de Camilo Sesto. Nos pusimos en la tarea de investigar acerca de él. Marcelo fue ganador del reality de la televisión chilena Mi Nombre Es y finalista de Yo Soy Perú. Empezó en la música desde los 8 años de edad en la banda rock que tenía junto a sus primos. Luego protagonizó el musical Jesucristo Superstar hace 18 años. Y fue allí donde conoció la versión de Camilo Sesto y se hizo fanático de la voz del español. Iniciando su imitación hasta que ganó el primer programa de dobles y tributos de Latinoamérica en 2011. Mi Nombre Es, que lo llevó a conocer al mismo Camilo. En el año 2019 participó con gran éxito en el reality de la televisión española Bob Talen, que lo catapultó al estrellato mundial realizando giras por varios países de Latinoamérica y Europa, imitando al gran artista español. Y aquí lo tenemos para ustedes el día de hoy. Les prometo que van a disfrutar muchísimo del talento y enorme parecido de este gran imitador chileno, que nos deleitará con una selección de los mayores éxitos del gran Camilo Sesto. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, darle like al final del video si les gustó, dejarnos tus comentarios y darle click a la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que hagamos para ustedes. Soy Erkara Music y Voces con Talento, mi canal y el suyo. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Siento celos, celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, celos, celos de una sombra en tu corazón. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Ciento celos, celos, celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Menos ese dolor de sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que no des en mi cara, el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos saludo en tu espía, que me hace tu enemigo. Celos 100. Celos 100. Celos 100. No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos del pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te abro y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Fresa salvaje, agua de manantia, de ríos sin cauter, dime dónde vas. Fresa salvaje, tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré. Y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás, así sabrás, quizás, que solo vivo por ti. Fresa salvaje, un cuerpo de mujer, hoy me has dado tu vida. He vuelto a nacer, fresa salvaje. 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 Deja su herida Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir A dar tus manos a Dios Que le escuche tu voz A dar a ira a dará Has vuelto a venir Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor A dar a ira a dará La huella de tu canto es chorra y te esmelina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alta tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto es chorra y desmelina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina 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 Perdóname Si pido más calor que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Perdóname Son palabras que nunca sentí Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde Te siento, piel de ángel A escondidas, piel de ángel Tengo que amarte como un cobarde A escondidas, cada tarde Te siento, piel de ángel A escondidas, cada tarde Tan solo una mirada y ya te comprendo Tan solo un pensamiento nos une a los dos Una palabra y ya te siento Por ti he dado por fuera y por dentro Me basta pensar en ti y ya te tengo Yo tengo una arma blanca que está envejeciendo Y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo Mi vida camina sobre un alambre Yo he nacido para sufrir Porque he nacido para ti Si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Si volviera a nacer Volvería a perderte Sin remedio No hagas caso De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre contigo Si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Si volviera a nacer Si volviera a nacer Volvería a perderte Volvería a perderte Sin remedio No hagas caso Sin remedio De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre contigo Si vas buscando amor Por otros caminos Acuérdate Me di Soy tu mejor amigo Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer 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 Por ti Puedo enloquecer Solo tú Eres el alma De mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Solo tú Te quiero más Te quiero más Te quiero más Yo, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía. Yo, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Yo, yo te quería, hoy te quiero más todavía. Como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. No, nada, solo una lágrima en mis ojos que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué y quizás por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada tanto esperé lo que nunca llevo. Yo me pregunto en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando va su amor que solo espera cariño y nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada. 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 Años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mí Yo quiero ver, yo quiero ver mí Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguirlo Al morir que voy a conseguirlo Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame por favor Mira mi muerte Bueno amigos, hemos terminado este nuevo video Y espero que lo hayan disfrutado muchísimo Que hayan gozado con todos los éxitos del gran Camilo Sesto En la voz del gran imitador chileno Marcelo Jiménez Y si es así, lo vean de nuevo muchas veces Y lo compartan con todos sus contactos y redes sociales Para que otros también tengan la oportunidad de disfrutarlo Si les gustó, que espero que sí Me lo hagan saber en los comentarios No sin antes suscribirse, darle like al video Y clic en la campana de notificaciones Para que YouTube los pueda notificar a tiempo De los próximos videos que subamos Nos vemos en el próximo video Hasta entonces